Pretty Woman Walking Down The Street Pretty Woman ¡Qué bueno, bueno! Nos venimos con la... Uyy, ya no me cabe Yo en todo... ¿En la bolsa del show? ¿El show? ¿El show? El show Uy, ni puede Gran cara que me hace un alivac Uy Así es, la cara del... De enojo Vos no seas así, mojito ¡De enojo! No, de has, ¿verdad que no? Vos no sois enojado, para tu bien verdad no sois enojado Y vas a unirla con ella, ve Me encanta, me encanta Me encanta las líneas rectas Me encanta la línea recta Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta la línea recta Me encanta la línea recta En pareja nos vamos a amarrar con esta Con esta cosita Va a haber una cantidad igual de pelotas en este extremo Amarrado brincando Vamos a ir por una pelota y la vamos a ir echando al vasito Quien lleve la cantidad de pelotas En menor tiempo Va a ganar Van a ser parejas Y al final lleva Lleva penitencia, calzón chino En el tipo perdedor Por eso vamos a hacer 8 andamos Era tu hermana Siguiente ¿Cómo vamos a hacer para hacer las 4? No es que duelo Es que van a ser quizás equipos y va a salir uno por uno ¿Por qué queda? Es que no tengo espacio ¿Dónde trajiste el otro Samsung? ¿Ah? ¿Dónde trajiste el otro Samsung? ¿Y ustedes de la Compu suben los videos? ¿De ahí? ¿Y cómo harías para pasarles los videos? ¿Para dónde? ¿Es la idea lo sube en el teléfono? ¿Una memoria? ¿Ah? ¿Memoria? No se puede porque como... No se puede porque como... ¿Por AirMor? ¿Hay una cierta mentalidad? ¿Hay una cierta mentalidad? ¿De el teléfono? ¿Si? ¿Ah? ¿Pues entonces? No se ahí si... Aquí está listo Grabe ahí de cualquier manera se pasa ya grabados ¿Está solo dale? Ah pero esperen No se si lo graba en 60 FPS o en 30 ¿En el teléfono? Bueno entonces ya les explicamos la dinámica Hay que hacer... Equipos Vamos a... Papel y tijera Los perdedores a un lado Y los ganadores a otro lado Van ahí Van ¿A la primera? Sí a la primera Hace para acá Cari Y el que... Otra pareja La que gane se va para allá La que pierde se viene para acá ¿Vale? ¡A la primera! ¡No! ¡No! ¡Ven para acá! ¡Van ustedes ahí! ¡Van ustedes ahí! ¡Van! 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 ¡Gelvin! ¡Conmigo! ¡No! 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 ¡Perdí! ¿Y usted con quién cae? Ah... Yo voy a hacer relevo con alguien Para poder participar Y si no... ¡Mire! Le cayó un huevito De tres parejas Bueno... Pero el chiste sería que... De tres y tres mejor ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Cuatro y cuatro! ¿Por qué no le grabamos ahí? A él ¿No pudés? ¿Cómo le hago? ¿Enfocar el mismo pie? ¿No tenías que poner ahí? Me la... Me la... Me la... Me la... Me la... Por si no cuando... Cuando vayamos él y yo a participar... Ajá, ajá... Ajá, ajá... Ajá, ajá... Con el relevo... Con el relevo... Te tomas porque... Me la... Me la... Me la... Me la... Me la... Te fine, ajá. ¿Lla hagamos los huequitos? Para la pelota ¿No? ¿No son tortugas, hombre? ¿No son tortugas, hombre? No son tortugas, hombre No son tortugas... Cuyere. ¿¡No sabón,교? Este es otro huequito ahí Aquí para allá Tenemos 10 pelotas para el equipo De donde van el De allá De allá De allá De allá Pónganla ahí a cabal para aquí. ¿No lo puedes poner? No lo cubren acá. ¿Aquí? ¿Para mí? ¿Para mí? ¡Ah! ¿Pero qué? ¡Ah! Este es el detalle, este es el detalle! Se le puso. No. No le puso. ¿No si yo? ¡Ah, y no! ¡Ah! Así creo que... ¡Sí! ¡Mira! ¡Hasta la pareja! ¡Dime aquí, por favor! ¡Me digan! ¡Selta! Ah, para el bolche dos. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Si, seguid Wilde! Vamos a darle un minuto a cada pareja Las chivoritas que logren llevar en ese minuto Amárrense ahí Amárrense de las patatas Nosotros hacerle llevar a nuestra pareja Y ustedes hacerle bajas de ustedes ¿Como cuatro y cuatro? ¿Usted va con ellos? ¿Usted puede también grabar ahí cuando los dos vayas? ¿Cuándo los dos vayas? ¿Cuándo los dos vayas? ¿No? ¿Cómo ahí van dos? ¿Usted puede también grabar ahí cuando los dos vayas? ¿Usted puede también grabar ahí cuando los dos vayas? ¿No quieren hombres? ¿No quieren hombres? ¿Un minuto? ¿Un minuto? ¿Un minuto? ¿Un minuto por pareja? ¿A ver quién va a traer las chivoritas? ¿Ok? Puede ser saltando, corriendo, lo que como quieran, pero que no se suelten Vamos a empezar ya Uno, dos, tres ¡Ven a caír conmigo! Vamos ¡Vamos! Vamos ¡Vamos! 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 ¡Vuela! ¡Vuela! ¡Qué torta! ¡Qué plaestán! ¡Vamos a ver! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Vaya! ¿Esa está para acá? ¡Claro! ¿Esa ya no? ¡Viva! ¡Viva! ¿Cuántas metieron? ¡Viva! ¡Cuatro! ¡Viva! 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 Dígale así, garrapatada Garrapatada Uno Un minuto va Espere, espere, espere Uno, dos Dos y medio Dos, tres cuartos, tres Ya Que bárbaro Eso, eso, eso Eso, una, una Eso, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Sin calzones Cúrrale, cúrrale Vamos 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 a brincar Es que brinque Esta alta en la que van a amarrar Hijo, lo brinque con la otra Venga, brinque con la otra Venga, brinque con la otra Ajá Yo no quería A tiempo A tiempo Vaya Vaya, estuvo pues Sí Sí, cansa El pie se le aguada Uno Tres Empate Empate Pero ustedes llevaban mayor avance Ellos se quedaron parados Ay No, ella está Estuvo extranjero Tres Tres Pero ellos ya Las extranjero Pero ellos ganaron No le importa Yo las tenía en la mitad Cuando se acabaron Empate Empate Ahora va la otra pareja Otra vez No Ya no Ay, ya no Para desempatar ¿Están? Para desempatar Es que, tío, madre Es que hay que tener que ir a mi vivo Ponegué Ponegué usted Usted tiene que ir a mi ritmo ¿Ese es? ¿Ese es? Gracias Tiene que ir a su ritmo ¿A su ritmo? ¿No? ¿Ya ha apagado la boca? No, no, no Tienen conexión Con ustedes Y todos No tienen Mucho Por lo que quieran Abracen Abracen ¿Quieren el ritmo? Ajá, ajá Es que hay ritmo Dos Si es posible Le cuenten Un, dos, tres Por eso Quería yo con una más No es eso Vos No es eso No, a mí es el más doble Que yo Oiga, como le digo Es que abrácense Así, ve Abracen Abrázame muy fuerte Amor Mantente a mi lado ¿Cómo te damos colas Entonces, así? A ti tiene que ver Yomara Ajá Vamos con este Uno Dos Tres Los de en medio No lo utilicen Vamos Vamos, misha Ustedes pueden Tuntuda Uy, ya Vamos Tuntú Ustedes pueden Vaya a brincar Vaya a brincar Vaya a brincar Mira, mira, mira Pero le llevan ventado Dele, dele Apúrente 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 Mira, mira No, no, no Ya Ya No Ay 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 No, no No Ay 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 Ali, limpiame con esto Quien está Trabajito la uña Gumbi Este Me remasó Mi pie Sí ¿Cómo es? Despacito Sí Vaya ¿Cómo fue el tiempo ahí con el video? Ya estamos Ajá Si falta hay que dar a otra ronda Si falta en este Ajá Claro Voy a cortar el teñido ya porque ella va a... Vaya, entonces... ¿Quién va a grabar? ¿Quién va a grabar? Ah, yo no. ¿Por qué no termina tanto en esa hora? ¿Por qué no le digas tú? Ya, hágale, hágale. Fuerte, como le enseñé. Sí, canta, eso canta. Mira que la Evelyn me metió la uña hasta por aquí. Y me está saliendo sangre. Ay, go. Sangre verde, la Ale. Sangre verde. ¿Cómo estás en esa misma espada? ¡Uno! Vamos a levantar, Karina. Conectar la banda primero. Van a saltar con los de los extremos. ¿Van a saltar con los de los extremos? No se levantan. Pero miren los del medio. ¿Cuál es? ¿Cuál es la omega se levantan? Solo van a ser al revés. Mirad. ¿Cuál es la misma figura? Ah. ¿Cuál es la misma figura? Y si no, coordinen siven así. Sí. Ajá. Coordinada. Ajá. Es que se pierden los mueven, solo vienen acá. Pero, el de en medio levantenlo. 1 2 3 Ahí está, ahí está Ya ha agarrado ritmo, ya ha agarrado ritmo Vamos, ahí, ahí En la patilla Pura, levántese Ajá, vaya Más piel ha querido, con dos, mira 1 1 2 2 Hijo, la va de cuadernar Hay que agarrar Recuerda lo que va A ver Vamos, vamos, vamos Ustedes pueden Vaya Yo creo que empates quedaron La va de Carrangario Uy, uy Vaya, cuántas tienen la mayosita Cinco, cinco No sé No había ni una ahí No ¿Y aquí? Cinco y cinco En el otro ¿Y en el otro? 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 Ganó el equipo de Kelvin ¿Ganamos el equipo de Kelvin? ¿O ganamos el equipo de Kelvin? ¿Y en el otro? ¿Y en el otro? ¿En el otro? ¿En el otro? En el otro. En el otro. ¿En el otro? ¿En el otro? En el otro. Bueno, nos vamos a decidir de este. ¿Cómo ganamos el equipo de Kelvin? ¡Uh! ¡Suscríbete!